Hola, bienvenidos al curso de hormigones especiales y sostenibilidad. El hormigón es el material más utilizado en el mundo de la construcción, principalmente por sus excelentes propiedades mecánicas, su adaptabilidad y la accesibilidad de sus componentes en prácticamente cualquier emplazamiento. Está formado por cemento, agua y áridos de varios tamaños y se le pueden añadir otros componentes dando propiedades añadidas que pueden aprovecharse. Así, mediante aditivos, ediciones o incluso nanoadiciones, se puede reducir no solamente el impacto medioambiental sino la relación agua-cemento, dando lugar a hormigones con altas resistencias, mejoras en la durabilidad, etc. Además, se pueden incluir modificaciones en el esqueleto granular y finos que junto con dichos aditivos pueden permitir la mejora de la trabajabilidad llegando incluso a la autocompactabilidad o al uso de hormigones ligeros, pesados o con áridos reciclados. Mediante la inclusión de macrofibras podemos mejorar la resistencia residual a tracción, sustituyendo total o parcialmente el armado tradicional con barras de acero y con microfibras podemos mejorar la respuesta frente a impacto o el comportamiento frente a fuego y controlando el control de la retracción. Es decir, con algunas modificaciones podemos diseñar el hormigón que mejor cumple los requisitos para una aplicación considerada, incluyendo entre ellos el coste y la resistencia a compresión, pero también su tenacidad, resistencia a la fatiga, ductilidad, fluencia, retracción o durabilidad, dando lugar a hormigones con altas prestaciones diseñados a la carta. Este curso pretende mostrar cómo se puede conseguir cada uno de estos tipos de hormigón y qué propiedades nos aporta. Hola, mi nombre es Jaime Gálvez y soy catedrático de Universidad en la Universidad Politécnica de Madrid. En un curso sobre hormigones especiales es imprescindible hablar sobre la contribución del hormigón al desarrollo sostenible y la mejora del planeta. Como se ha indicado, el hormigón es el material de construcción más empleado con una producción mundial anual que supera las 3.000 millones de toneladas y una generación cercana al 6% del CO2 total producido en el planeta. Por ello, pequeñas mejoras en su contribución a la sostenibilidad tienen una gran repercusión en el medioambiente, la economía y la sociedad. De forma general, se puede afirmar que la mejora en la sostenibilidad de la construcción en hormigón se ha centrado en los siguientes aspectos. Por un lado, el desarrollo de hormigones con una vida útil más extensa, lo que ha reducido el uso de los materiales extraídos de la naturaleza. Además, el uso de materiales más respetuosos con el medio, como son los materiales reciclados y otros residuos de la industria, ha permitido reducir el impacto ambiental. Por otro lado, el desarrollo de hormigones con prestaciones mejoradas que optimizan el uso de los materiales empleados en la construcción añade nuevas funciones como la autolimpiabilidad, la conductividad o una elevada durabilidad. Todo ello aumenta el valor añadido de los hormigones que actualmente se producen, estando en una fase que nos permite el diseño de materiales a la carta en función de las necesidades que se requieren de cada hormigón. En este curso te mostraremos las posibilidades de estos nuevos hormigones y te enseñaremos la forma de diseñarlos y producirlos de la mejor manera posible. Espero que el curso te guste y te sea de dar provecho. Muchas gracias por tu atención. Ahora os comentaremos aspectos generales sobre la organización del curso. El profesorado está formado por Jaime Galvez Ruiz, doctor ingeniero de caminos y catedrático de universidad. Por Marcos García Alberti, doctor ingeniero de caminos y profesor de universidad. Yo soy Alejandro Fedaque Díaz, soy también profesor de universidad y doctor ingeniero de caminos. Y contamos también con la colaboración de Ramón Martínez, director técnico de SICA, y Pilar Alaejos Gutiérrez, que es jefa del área de materiales del CEDEX. El curso está dividido en siete bloques. El primer bloque está formado por unos vídeos sobre introducción al concepto de sostenibilidad, hormigones especiales y aspectos generales de la sostenibilidad. En el bloque número dos empezamos a tratar temas de hormigones especiales con el hormigón autocompactante, centrándonos en la dosificación y ejemplos de aplicación, señalando sus diferencias con los hormigones convencionales y centrándonos en el aspecto sostenible de este tipo de hormigones. Pasando en el bloque número tres, tenemos el hormigón de alta resistencia. Nos centraremos en ejemplos de aplicación y las dosificaciones utilizadas en tales ejemplos. Mostraremos las diferencias con los hormigones convencionales y de nuevo comentaremos temas sobre la sostenibilidad de estos hormigones. El bloque número cuatro trata del hormigón reforzado con fibras, dividiéndose este en dos diferentes grupos. En primer lugar, los hormigones con fibras estructurales, que serán definidos, mostrará su tipología. Nos centraremos también en la dosificación y en las propiedades mecánicas. Y en el segundo bloque trataremos del GRC. Mostraremos qué es un GRC, mostraremos también ejemplos de cuáles son sus usos, su tipología y citaremos cuáles son las dosificaciones más comunes y sus propiedades mecánicas. El bloque número cinco tratará sobre los hormigones especiales con propiedades específicas y estará centrado principalmente en hormigones de muy altas prestaciones. Estos surgen de la combinación de hormigones con fibras y hormigones de alta resistencia, por un lado. Por otro, podrían tratarse también de hormigones con fibras mezclado con hormigones autocompactantes. El bloque número seis tratará de otros hormigones especiales con propiedades específicas, como pueden ser el hormigón arquitectónico, los hormigones con heridos reciclados, los hormigones ligeros y los hormigones proyectados. Por último, en el bloque número siete aplicaremos todos estos conceptos a un caso real. En cuanto a la evaluación, del bloque uno al seis se realizará mediante un test, el cual debe ser realizado al finalizar la visualización de todos los vídeos. En cuanto al número siete, el bloque número siete se evaluará mediante un ejercicio de evaluación interpares del ejemplo de aplicación anteriormente citado. Muchas gracias. Gracias.